Hola chiquitos, ahora les vamos a tener una canción, se llama Paso a Paso, es de Graciela Agudeno de México, Graciela Agudelo de México, y esa es la canción que les voy a enseñar el día de hoy. Hay que tocarla con el piano, con lo que tengas ahí, puedes hacerlo con unos palitos, unos botecitos, pero esa es la canción que tú puedes cantar, ¿estás listo? Ahí te la voy enseñando. Dice así la canción. Paso a paso caminamos, hacia atrás no regresamos. Sube, sube nuestra escala, ahora escucha como baja. Nota, nota va subiendo, nota, nota descendiendo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¿Viste que fácil fue? Ahora repásala en casa, estúdiala, y nos veremos más adelante con estas canciones. ¡Nos extrañamos! ¡Abrazos! ¡Bendiciones familias!